Lo vas a pasar tan bien. Y estoy deseando que me cuentes todo cuando vuelvas. ¿Seguro que no quieres venir conmigo? Sí que quiero, pero sería una locura. Mi hermana Diana puede prestarte un vestido. Y yo sería mucho más feliz contigo a mi lado. Sería correr un riesgo innecesario. Y yo no estaría tranquila mirando a todos lados por si algún conocido me descubre. Pero ¿quién se va a fijar en ti en una fiesta donde todo el mundo se va a fijar en la reina? Precisamente por eso. Al ser una fiesta con la reina, todo el mundo estará mirando a todo el mundo. Mira qué vestido lleva aquella, el peinado que se ha hecho, los zapatos que lleva puestos. ¿Quién está a la altura y quién no? No, sí, sí que tiene razón. Me voy a sentir muy sola. A mí no me gustan estas fiestas tan llenas de gente. Pero vas a estar con tus hermanas. Y ahora no las ves todos los días, así que ve y disfruta. No te voy a convencer para que me acompañes, ¿no? No, Celia. ¿Y si aparece mi hermano? ¿Otra vez? Como cuando te lo encontraste en el ambigüe. Sé que tienes razón. Que lo mejor es que te quedes aquí, que va a ser más seguro. Pero es que pienso en dejarte y se me rompe el corazón en dos. Ay, ya he echado yo de menos tu dramatismo. Dramática yo. Sí, y me encanta. Debo confesar que hasta me da un poco de envidia. La gente apasionada es la que sabe disfrutar de la vida y yo... Últimamente con todo lo que ha pasado me he vuelto pesimista y veo el peligro en todas partes, ¿no? Para eso estoy yo. Para protegerte. Por cierto, te dejo el teléfono de casa de mis hermanas. Porque puede ser que la fiesta termine tarde y no pueda coger el último tranvía, así que me quedaría a dormir ahí. Tú ve y disfruta. Y después me cuentas todo con detalle. No va a ser lo mismo sin ti. ¿Debería llevarme otras medias? No, yo creo que no. Tus hermanas tendrán. Tienes razón. Date prisa que al final vas a perder el tranvía. Sí. Listo. Si no te estás quieta, no puedo. Blanca, no quiero que me maquilles. Me siento disfrazada. Estás pálida, Celia. Soy pálida. ¿Qué le vamos a hacer? Pues dejar que Blanca lo haga, que es la que entiende de esto. Tú eres muy guapa. Y no necesitas gran cosa, pero así estás mejor. Mírate. Vale, tienes razón. Ay, me encantaría verte en la gala. Pero tienes un concierto al que acudir. Ya, pero me gustaría conocer a la reina. Todavía me acuerdo cuando conocí a su majestad el rey. En una cacería que organizó Rodolfo. Sigo pensando que es injusto que no te hayan invitado. Sí, no te mereces semejante desprecio. Vale, las cosas mejorarán. Y ya habrán más fiestas. Y no pienso faltar a ninguna. Y vamos a ir todas juntas. Te veo muy convencida. Es que no estoy. Los antiguos pacientes de Cristóbal han vuelto a la consulta. Y esto es una señal de que la gente se está empezando a olvidar de los escándalos que rodeaban a los Luigurri. Bueno, o igual se dan cuenta de que los pecados de Rodolfo no son los de su hermano. Sí. Estoy esperanzada. Bueno, ¿qué digo, esperanzada? Estoy feliz. Es un poco raro decirlo, pero sí estoy feliz. ¿Y tú, Francisca, cómo estás? Le he dejado los vestidos sobre la cama. ¿Y usted, señorita Celia, quiere que le limpie los zapatos? Los zapatos me los he dejado. ¿Y ahora qué voy a hacer? A mí no me da tiempo a ir al gonzola y volver a ti. No te preocupes. Yo tengo unos zapatos que te vendrían perfectos. Voy a buscarlos. ¿Me acompañas, Marcelitas? Claro que sí, doña Blanca. Los recojo y los traigo enseguida. Pero deberíamos darnos prisa porque nadie puede llegar después de la reina. Sí, no te preocupes. Vamos. Cuando se lo cuente, Aurora se va a reír. Siempre dice que soy la persona más despistada que ha conocido. ¿Cómo estás? Bien. No sé si lo notas, pero tengo una sonrisa permanente en la cara. Después de tanto sufrimiento, ¿tú sabías que se podía ser feliz? Sí, bueno, lo veo en ti y veo que es posible, pero yo creo que yo nunca, bueno, que yo nunca oía. Si es que le vi herido y se me rompió el alma. No sabes lo duro que es ver a la persona que ama sin no poder estar con ella. Vaya, sí lo sé. Lo siento, Celia, perdóname, que estoy tan preocupada que me vuelvo un poco egoísta. Lógico, sé perfectamente por lo que estás pasando. Es que no puedo dejar de pensar en él, en cómo estará, si está solo, si está herido. Francisca, Gabriel se ha puesto en una situación muy difícil. Le acusan de asesinato, Celia, nada más y nada menos que de asesinato. No se merece lo que le está pasando. Y lo peor es que su acusación es nuestra condena, porque no volveremos a estar juntos. No pierdas la esperanza. La esperanza con un hombre perseguido por la policía, al que le espera la cárcel o aún peor, la muerte. ¿No sabes nada de él? No, aunque bueno, supongo que eso es mejor, porque significa que no le han apresado, ¿no? No tener noticias, son muy buenas noticias. Sí. Bueno, si consigue escapar no volveré a verle, pero al menos sé que será libre. Y que lo intentó. No, 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 no. No, 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 no. No... ¿Aurora, qué pasa? Celia. ¿Qué? He oído un ruido en la puerta, pensado que alguien quería entrar... Lo siento, creí que no volvería esta mañana, pero he podido coger el último tramía. Por eso, porque no te esperaba, me ha asustado tanto. Lo siento, siento no haberte avisado. Quería darte una sorpresa. Y parece que te la he dado. Oye, no, no, no te rías. No te rías, podía haberte hecho algo. Aurora, ya está bien. ¿Qué? No puedes preocuparte por un ruido y por si también me haces daño. Tienes que estar más tranquila. Sí. Ay. Hola. Hola. Sí. Ay. He pasado un día... ¿Cómo lo siento? Bueno, al principio no. Cuando te fuiste, empecé a imaginar lo bien que te lo ibas a pasar en la fiesta. Y te imaginaba, ahí en medio de todas las invitadas, la más guapa. Yo también te he echado mucho de menos. Cada vez que alguien decía algo interesante, pensaba en que me gustaría que estuvieras ahí tú también para oírlo. ¿No lo ves, Celia? No es justo vivir así. ¿Por qué dices eso? Nosotras estamos bien. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta toda la vida. Yo voy a seguir dando clases. Y tú podrías buscar trabajo aquí como enfermera. Yo tengo un marido que me está buscando. Lo conozco, Celia. Sé que no va a parar hasta que me encuentre. ¿Todavía te tortura esa idea? Sí, es inevitable. Mira, Aurora, yo te prometí que aquí estaríamos bien. Que estaríamos tranquilas. Sí, he cumplido tu promesa. Pero yo no puedo quitarme de la cabeza la idea de que Clemente me encuentre. No lo hará. Y si lo hiciera, yo no dejaría que te llevara con él. ¿Cómo? La ley está de su parte. Vamos a estar juntas toda la vida. Porque tú eres mi vida. Vamos a estar bien, te lo prometo.